Hola hola y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lupita y es un gusto tenerlos por aquí Pues chicos y chicas, el día de hoy vamos a darle de jardineros Ya desde que nos movimos a este duplex, ya tenía mucho tiempo queriendo hacer este proyecto Y pues ayer mi hermano me pudo acompañar a agarrar unas plantitas Ahí les voy a enseñar un poquito de lo que andábamos mirando Y aunque yo quería flores, al final nos decidimos por unas plantitas que pues no se van a secar tan rápido Y pues se van a estar siempre en temporada Así que Les voy a mostrar ahorita las que agarramos y va a ser algo superficial, no las voy a plantar Porque vivimos en un duplex y pues no sé cuánto tiempo vamos a estar por aquí Así que pues ya después si me las quiero llevar, pues me las doy llevar Y hasta les voy a enseñar cómo tengo a por ahorita Pues miren, este es el lado en el que quiero trabajar Esas son las plantitas que escogimos entre mi hermano y yo Porque yo soy muy indecisa, entonces él también me ayudó como a escogerlas Pues como saben por aquí pasan huracanes, así que ahorita tenemos las tablitas del huracán que pasó Ahorita las voy a mover, creo que sí estoy lo suficientemente fuerte para moverla Y para poder quitar, porque de este lado no hay tanto pasto Entonces nada más voy a quitar lo que se está formando Y compramos piedritas que las tengo por este lado No sé si las pueden mirar allá por adentrito Para ponerlas por encimita así como aquí Aquí ahorita voy a tratar de zanzacatar un poquito Y quería comprar una cosita para enredar la manguera Pero no encontré, acabo de ir a la tienda pero no la encontré Así que pues bueno, así es como tengo ahorita No está muy bonito Y yo creo que de este lado no voy a hacer tantas cosas Nada más voy a desacatar Y miren, mi mamá cada jueves me trae flores Y estas son las de la semana pasada Entonces las saqué aquí un poquito Porque pues sí están un poquito secas Pero pues siento que se ven rústicas Aquí está mi niña Ayudándome Y miren, estas son las bases que compré Quería ponerlas todas negras Pero no tenían nada más así Así que pues me traje dos y una Igual esta la puedo pintar de negro Y pues ya no pasa nada O si quiero pintarlas de otro color pues las puedo pintar Y bueno, esto es lo que vamos a hacer Así que pues acompáñenos a ver qué tal nos sale Y bueno, esto es lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Soñado ¡Suscríbete! 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 Pues miren, así es como quedó más o menos. Ahora me voy a traer las piedritas y el mash para echarle. No quedó muy, muy, muy limpio, ¿verdad? Pero pues ahí más o menos. No le quise dar mucho ahí porque está el séptico, entonces mejor así. Un palito le hice así más o menos la figuración de cómo era el diseño. ¡Suscríbete! 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 Creo que tengo buen ojo porque apenitas nos alcanzó para todo. Fueron cuatro bolsas de piedra y una de mosh. Le voy a agregar una de estas para que me dé un poquito de altura porque mis plantitas no están tan altas. Y pues bueno, así nos quedó nuestra obra de arte. Yo estoy muy contenta con el resultado. Para no ser jardineros, creo que lo hicimos muy bien. Gracias por todo su apoyo, por todo su amor, por esos lindos comentarios. Esperamos que pues esto sea algo que los inspire a poner bonita su casa. Tanto por dentro como por fuera. Pero eso sí, sin olvidarse de que ustedes primero se pongan así de bonitos por dentro y por fuera. Y bueno, pues sin más, espero que hayan disfrutado de este video. Los quiero mucho y muchas gracias por ver. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!